¿Qué es el ejercicio con pesas? Mira, para empezar, el músculo quema más grasa que cualquier otro tejido. Obviamente quema más grasa que la grasa. Y es por eso que el ejercicio con pesas es el ideal para acelerar el metabolismo. Cuando estás en reposo, quemas muchísima más grasa. Si tienes músculo, que si no tienes músculo. Una persona musculosa está quemando grasa mientras duerme. Y una persona que no tiene músculo, pues no está quemando grasa mientras duerme. Otra de las cosas que hace el músculo es que crece tu fuerza, crece tu resistencia y crece hasta tu velocidad. Sí, para correr rápido, por ejemplo, necesitas tener músculos fuertes. También mejora todo lo que tiene que ver con el corazón, toda la capacidad cardiovascular. Cuando tú estás haciendo ejercicio, tus músculos necesitan mucha sangre. Entonces el corazón empieza a trabajar muy fuerte. Acuérdate que el corazón es un músculo. Al trabajarlo, lo fortaleces. También lo que hace es que protege contra la osteoporosis. Cada vez que tú haces una flexión, digamos que estás haciendo bíceps, y estás con una flexión y estás haciendo peso, imagínate que tus músculos lo que están haciendo es que le están inyectando calcio a tus huesos. Bueno, pues así te proteges contra la osteoporosis. Y también si tienes una caída o cosas así, bueno, pues tienes muchísimo menos riesgo de lastimarte porque tienes huesos fuertes que están protegidos por músculos fuertes. Otra de las grandes maravillas que tiene es que una buena musculatura, por ejemplo, en la espalda, si tienes fuertes los músculos de la espalda, entonces tus vértebras no se van a empezar a contraer y a juntar. Entonces no vas a perder altura. Seguramente has visto, tienes el tío, la mamá, la abuelita que ha ido perdiendo altura con los años. Bueno, pues eso es falta de masa muscular. También fortalece los tendones, los ligamentos, y todo eso hace que nos sentamos muy seguras al movernos. Yo sé que tal vez dices, no, bueno, de aquí a aquí yo tenga problemas de movilidad falta mucho, pero pues nuestra alimentación muchas veces no ayuda. Y esos problemas están llegándonos cada vez más jóvenes. Entonces es muy importante que tengas tendones fuertes, articulaciones fuertes para que no pierdas nada de movimiento. Y otra maravilla que hace el ejercicio con pesas es que oxigena todos los tejidos. Así como te digo que la sangre tiene que llegar a todos los músculos, bueno, pues parte importante, una es llevar nutrientes y otra es llevar oxígeno. Entre más trabajas tus músculos, más oxígeno necesitas. Entonces el oxígeno está dando vueltas eficientemente por todo tu cuerpo. Hacer ejercicio con pesas tiene muchísimas, muchísimas ventajas y entre esas de las más importantes es que el ejercicio con pesas baja el nivel de cortisol. Y ya sabes que el cortisol es la hormona del estrés y el estrés es la causa número uno de sobrepeso y obesidad. Créeme, para ponerte como bodybuilder necesitas una cantidad impresionante de ejercicio, una alimentación muy especial con suplementos muy especiales. Haz ejercicio todos los días y procura hacer por lo menos tres veces a la semana ejercicio con peso, ya sea cargando peso o cargando tu propio peso. Lo puedes hacer bailando y bailas en el piso, o sea, alguna cosa en la que tú empieces a moverte y a cargar tu propio peso y con eso es más que suficiente. Fortalece tus músculos y vas a ver cómo así vas a acelerar tu metabolismo. Soy Renata Herrera, aspera profesional en nutrición integral de bienestar infinito.